Soy YouTube, hoy es Navidad y son 23 y 53 O sea, las 11 y 53 y tengo esto para tirar Porque yo casi voy a hacer las dos Oh my God Yo quiero que tiren cohetas Para si empiezo a tirarle esto a todo el mundo A todo el mundo que cruce ¡23 y 52! ¡Los aguanten! Son mis 53 todavía Son mis 54 Ya va a empezar A tirarle los cohetes A tirarle los cohetes Aquí están poniéndole mis abusos Están levantando todo Entonces ya está empezando Y los regalos van a estar ahí Por ejemplo Que papá Noel Va a traer Ya quiero ver los cohetes Ya quiero ver los cohetes ¡23 y 54! ¡Hay cuatro! Oh my God Estoy poniendo los cohetes Ahora sí grabo Por eso apunto al cielo Una vez estaba ahí Una cañita le quemó el fleque yo a mi abuelo Estaba con mi prima Ahora como se fue a La Plata Digo Se fue a Mar de Ajoy Y mi hermano se fue a La Plata Entonces Llego a este de acá A suelita Como el año pasado Solo que el año pasado Mi hermano no estaba Y este año Está en La Plata Bueno mi hermano todos los años se va a La Plata Pero mi prima no siempre se va a Mar de Ajoy Pero de ahora en adelante Mi prima ya se va A ir otra vez Y todas estas veces Se va a ir a A Mar de Ajoy 23 y 55 23 y 55 Oh my God Pero que son las 12 ya Y 56 Ahí están todos los chasquibun tirados Que tiré Parece nieve Ay mejor voy al baño antes Los chasquibun tirados Por el segundo ya No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.